Feliz compañero, te amo Contale que quisiste comer ¿Qué quisiste comer? No, vos, ¿qué es lo que me hiciste comprar para comer? ¿Vos qué me hiciste comprar para comer? No, contale a mamá ¿Qué es lo que estamos comiendo? Yo qué estoy comiendo ¿Qué tal el puré de papá? ¿Qué tal el puré de papá? Bah, vos sos un boludo, eh